Hola a todos, en este video vamos a repasar las 5 películas que rompieron la taquilla en el 2024. Si te encanta el cine, quédate hasta el final para descubrir cuál se llevó el primer lugar. En el puesto número 5 tenemos a Godzilla Plus Gone, el nuevo imperio. Esta épica batalla entre los monstruos más icónicos recaudó 567 millones de dólares. Los fans no pudieron resistir la emoción de ver a estas dos leyendas enfrentarse una vez más, en lo que promete ser solo el principio de una nueva serie de películas monstruosas. Ahora pasando al número 4 está Doom parte 2. La esperada secuela dirigida por Denis Villanoff logró recaudar 711 millones de dólares en la taquilla global, con Timothy y Zendaya a la cabeza. Esta película continuó la épica historia de Paul en su lucha por el poder en el desierto de Arrakis. En el tercer lugar tenemos a los Minions de vuelta con Mi Villano Favorito 4. Esta entrega acumuló 930 millones de dólares, gracias a su humor familiar y las adorables travesuras de los personajes. Las familias de todo el mundo disfrutaron de esta nueva aventura de Gru y su equipo de pequeños secuaces amarillos. El segundo lugar es para la película que todos los fans de los superhéroes estaban esperando, Deadpool and Wolverine. Esta colaboración épica del universo Marvel recaudó 1.288 millones de dólares. Ver a Ryan Reynolds y Hugh Jackman juntos en la pantalla fue un sueño hecho realidad para muchos, llenando las salas de cine con acción, humor y mucho sarcasmo. Y finalmente la película más taquillera del 2024 es Intensamente 2. Pixar lo volvió a hacer con esta secuela que recaudó la asombrosa cantidad de 1.675 millones de dólares. La película explora nuevas emociones de la vida de Ryle, ahora que es un adolescente, un film que conectó con público hace todas las edades y que sigue siendo un gran éxito en las pantallas. Y ahí lo tienen, las cinco películas que más dinero recaudaron en el 2024, desde la acción desenfrenada hasta las aventuras familiares. Estas películas marcaron el año en taquilla. ¿Ya las viste todas? ¿Cuál fue tu favorita? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido de cine.